El sonido está en mi puerta Y la furia ya no está Y ahora no dejo de pensar En lo pronto que se olvida todo La ciudad se ve discreta Las canciones no se escriben más Y ahora no dejo de pensar Que no tiene por qué ser tarde Tranquil la suerte es así Poco se hace en los días Escucho cuando grita la tierra Y sigue mis pasos El silencio me espera Las luces no se apagan No voy a perder otra noche Y ahora no dejo de pensar El fuerte que suena todo La ciudad se ve discreta Las canciones no se escriben más Y ahora no dejo de pensar Que no tiene por qué ser tarde Tranquil la suerte es así Poco se hace en los días Escucho cuando grita la tierra Y sigue mis pasos Y sigue mis pasos El silencio me espera Escucho cuando grita la tierra Y sigue mis pasos El silencio me espera Escucho cuando grita la tierra Escucho cuando grita la tierra Y sigue mis pasos Y sigue mis pasos